prepárense prepárense chicas vamos a empezar paraditas donde pueden estar siempre tienen que tener un espacio ¿se acuerdan? abrando los brazos para tener espacio no chupar con las paredes ni con los puentes mover los brazos y para poder empezar nuestro taller de Tai Chi mi nombre bienvenida señores y señoras a nuestro taller de Tai Chi mi nombre es María Teresa que vamos a hacer primero nuestro calentamiento y para poder realizar nuestros ejercicios ¿qué vamos a hacer el día de hoy profesora María Teresa? hoy día vamos a realizar nuestro calentamiento primero después vamos a hacer nuestro brocano enseguida vamos a hacer nuestro Tai Chi Tai Chi de 18 pasos que es maravilloso para que nuestra salud nos va a llevar a que nos relajemos nuestros órganos internos también a nuestro calentamiento los ejercicios de calentamiento es muy importante para poder realizar cualquier ejercicio ¿por qué? porque nuestras articulaciones están ahí aturviadas entonces tenemos que calentar para que pueda para poder mover cualquier cosa con un camino de la luz que podemos mover y dañamos nuestras articulaciones entonces por eso hay que hacer nuestro calentamiento ahora sí vamos a empezar nuestro calentamiento para que nos hagan y vamos a respirar con los pollitos adelante respiramos espantos levantamos los brazos hacia arriba estirando abrimos las patas retenemos la respiración y bajamos exhalando una más vamos a aumentar respirando abrimos las palmas y bajamos exhalando ahora sí vamos a empezar a mover los hombros y adelante y hacia los brazos así siempre los brazos colgados al costado y mover las palmas en nuestro costado así respiro exhalo siempre respirando y exhalando con la nariz ahora vamos a cambiar de atrás hacia adelante uno dos tres cuatro cinco ahora vamos a hacer los brazos y vamos a mover acá viene concentración vamos a ir para un círculo en nuestro costado respirando vamos uno dos tres cuatro y cinco y ahora cambiamos regresamos hacia adelante siguiendo y jugando nuestro círculo respiramos exhalamos tres cuatro cinco y ahora y ahora sí ponemos las palmas hacia arriba y ponemos los brazos en el hombro ya estamos listas ahora vamos a empezar con nuestro codo en nuestro costado uno dos siempre respirando y exhalando tres cuatro cinco ahora regresamos hacia adelante uno dos tres cuatro y cinco ponemos hacia adelante nuestro codo y abrimos nuestro abrimos los brazos sacamos el pechito respirando exhalando vamos vamos respiramos exhalamos respiramos listo ahora cambiamos el segundo paso que es eso moviendo hacia arriba levantamos nuestro ombro respirando exhalando y volvamos atrás respirando una más aquí tres cuatro cinco quedamos aquí regresamos por atrás respiramos exhalamos exhalamos nuestro pechito hacia atrás y para para nuestras palitas la parte de la columna tres cuatro y cinco y ahora empezamos acá con dos y hacia arriba vamos hacia arriba uno dos tres cuatro y cinco ahora así sacudimos nuestros gastitos y ponemos en el medio las palmas muy estiraditas los deditos vamos a trabajar para nuestros dedos porque también tiene la circulación este calentamiento uno dos tres cuatro cinco vamos al recto de afuera hacia arriba uno dos tres cuatro y cinco ahora para el puño uno dos tres cuatro cinco ahora nuestro puño agarra para la muñeca en que le hagan las circulaciones y vamos hacia el centro uno dos tres cuatro cinco hacia arriba uno dos tres cuatro cinco muy bien palma palma siempre sujetando los cuatro deditos con el negro y hacemos este masaje a nuestros deditos uno dos tres cuatro cinco respiramos la palma brazo agarramos y hacemos este uno dos tres cuatro cinco ahora el otro lado uno dos tres cuatro cinco respiramos uno dos tres cuatro cinco muy bien ahora exhalamos respiramos ya ahora si vamos a empezar con el caso este movimiento hacia adentro de afuera hacia adentro para nuestro abasto un momento uno dos tres cuatro y cinco y ahora y ahora terminamos acá subiendo nuestro bracito a la altura de nuestra cabecita y volteamos la cabecita mirando al ombro derecho respirando exhalando bajamos vamos a ir con la derecha de afuera hacia el uno respiramos exhalamos dos tres cuatro cinco seis ya de la sexta subimos respirando y giramos a nuestros adentro exhalamos bajamos ahora aumentamos a la izquierda respiramos respirando retenemos la respiración exhalamos exhalamos con la derecha y con el trasdecho respiramos miramos al gustadito y exhalamos muy bien ahora sí vamos a empezar a hacer el calentamiento de la sentadura hacia abajo porque hemos calentado de la sentadura hacia arriba levantamos la pierna y hacia adelante así una la derecha un poco costado tres costado atrás atrás ahora ponemos nuestro cortito de la zapatilla y así puesto la cortilla dobladita y tratemos de subir con el impadil hasta donde pueda ustedes para esto aquí uno vamos uno dos dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis seis muy bien terminamos aquí esto ahora vamos a hacer como una una levantamos la cadera de pieza la colita la cadera de izquierda se calienta la rodilla la cadera la piel toda esa parte que tenemos nuestras articulaciones así canales chicas muévanse bonito es bonito este movimiento respira entonces a largo vamos que terminamos poniéndose el sal de la derecha levantamos la cadera de izquierda la colita la derecha y la piel y vamos lo mismo uno dos tres cuatro cinco seis al medio ahora levantamos los capeles flexionamos un poquito la rodilla arriba vamos uno dos tres cuatro cinco seis muy bien ahora sí juntamos los pies ponemos la mano arriba de la rodilla con un pez y ponemos la mano en la rodilla tiene mucho peso para nuestra rodilla flexionamos y sentamos en la derecha uno dos tres cuatro cinco seis ahora flexiona hacia la izquierda aquí uno dos tres cuatro cinco seis ahora sí voy a soltar la melodía con mi palma voy a proteger y voy a tocar así uno dos tres tres cuatro y cinco muy bien ahora sí sentimos las pataditas que está aquí listo así que sigue después el calor muy bien ahora sí exhalamos respiramos a ver si terminamos este calentamiento y vamos a regresar o vamos a tener un poquito de vamos a para poder tomar nuestra agua que es muy importante el agua por eso le pique a su boca a su lado y tomemos nuestra agua y ahora vamos a después de esto ok tengo mi agua y voy a tratar de tomar esta ¿sí? entonces también agarra su vasito o botellita a tomar su agua ¿sí? muy bien chicas ahora sí vamos a empezar a hacer nuestro rogado el rocado es muy importante nuestro lo que vamos a hacer porque ahora todos estos meses no ha pasado su movimiento ninguna clase de ejercicio entonces ¿qué está pasando? nuestras articulaciones están ahí acumuladas las maduras que los tendrán a estar bien entonces el rocado los ocho pasos que tenemos no me gusta estirar pero bueno nuevemente ustedes lo van a hacer con mucho cuidado hasta donde puedan no van a avanzar como yo voy a levantar mi espada en algún lugar hasta demás hasta donde llega si le duele el bracito hasta aquí o hasta acá así nada más pero si yo levanto así no puede si alguien levanta así va muy bien entonces no vamos a hacer nuestro mejor que es muy importante para nuestros tendones tendones y las articulaciones ahora vamos a respirar exhalamos nada más ahora vamos a separar la piel un poquito en este tamaño y vamos a empezar vayamos con la energía hasta la altura de nuestra carita y bajamos exhalamos ahora en nuestro postado giramos nuestros dedos nuestra palma recogemos la energía subimos respirando y miramos nuestra palma que se exhala y vamos vamos a voltear nuestra palma y sacralita y al momento de voltear la palma levantamos entalamos cuatro ¿ve? estiramos nuestro exhalamos bajamos acá no nos vayamos esta energía exhalamos respirando ¿ve? una más que digamos que vamos entre movimientos de cada paso que hay respiramos subimos acá exhalamos mirando siempre la mirada de nuestra palma y volteamos estiramos ¿ve? exhalamos no bajamos no bajamos son dos exhalamos ahora para esto el último vamos respirando huave exhalamos nuestros deditos y volteamos estiramos estiramos bajamos exhalamos muy bien y nos vayamos con la energía respirando exhalamos muy bien ahora sí el otro segundo paso ¿ve? ahora descaramos los pies un poquito más largamos al chico ponemos nuestras palmas en nuestro ombligo a la altura de nuestro ombligo las palmas aquí al momento que bajamos nuestro tronco nuestro tronquito de la cintura hacia arriba nuestro ombligo está flexionando así y la forma va subiendo a la altura de nuestro pecho así y se va separando y vamos a hacer ese movimiento respirando hacemos los partitos miramos los partitos mirando el puño está en la altura del hombro respiro está con el pechito así estirando tiro mi arquito exhalamos todo ahora está encima del ombligo mi palma subo otra vez aquí y lo hago al otro lado así respira mirando mi puño donde está y mi arquito trato de mirar exhalando bajo vamos hacia tres dos vamos seguimos respirando exhalando bajamos otra vez aquí otra vez aquí terminamos este movimiento aquí entonces bajamos hacemos un saquito exhalando bajamos y levantamos nuestro cuerpo recogemos nuestro pie despacito junto y a los ahora vamos a sacarlo un poquito los pies y le hacemos la nube ¿se acuerdan? el largo de la nube pongo pongo mi mano mi palma derecha a mi frente y mi palma izquierda está a la altura del ombligo y ahora voy a ver mi palma mirando volteo y empujo y al otro palma empujo a mano mi frente mi palma respirando y mi cabecita deteniendo la respiración exhalando bajamos respiro y volviendo exhalando bajamos otra vez junto con mi palma entiendo así y al entorno tiro mi cabecita y pongo en el dedo respiro exhalando terminamos aquí y ahora empecemos con el paso que es muy importante ese paso que vamos a hacer vamos a poner los brazos hacia los oídos pegaditos y bajamos nuestros tronquitos y doblar el rodillo así hasta donde pueda para pasar no vaya a empujarse mucho mira mi cabeza queda aquí sigo bajando mi palma si puedo si ustedes pueden hasta aquí ahí nomás de ahí vamos a regresar porque voy a bajar hasta abajo y no me hagas conmigo meto mi dedito debajo de mi zapatilla y giro mira mi cabeza está arriba no me hagas hasta abajo mi cabeza y le ahora respirando subo agarro los pequeñocitos atrás me echo suavecito respirando exhalando me masajeo por atrás tiro mis palmas hacia delante expulgo respirando pongo mis brazos tejados y vuelvo bajando segunda vez manos se para mi brazo con mi cabeza mi cabeza queda con mi mi escándalo con mi tronquito con mi columna y todo lo que pasa la cabeza pongo que te he dicho sacar si puedo si no puedo hasta donde puede subo respirando y poco a poco vamos a llegar respirando exhalando bajo ya con eso coordinamos este muy bien respiramos y terminamos aquí ahora un movimiento falta no se muevan chicas ahora separamos nuestro piecito más aliento así separamos igual como hemos cargado hace un rato ponemos nuestro cubo en el ojín este movimiento también lo habrá de los ricos pero bajamos a los chicas bajamos nuestra rodilla y subimos nuestros puños hasta la que está bajo debajo de mi puño queda en mi cintura el otro sube la izquierda lo tocan y bajo así como yo sentada miro y venita porno venita con mi dedo respiramos sacamos el pechino mira como estamos haciendo estiramiento toda la parte de la cadera la columna y la bocina todo el momento de el exilio exilio y ahora tu humo sal con la derecha hago que venita mira esta que es tu brazo el otro brazo plato de mirar mi velita respirando exhalando bajo otra vez aquí respiro mi velita mi cintura está mi brazo exhalando bajo terminamos aquí levantamos nuestro suje juntamos nuestros pies ahora lo vamos a hacer el otro separamos los pies y dos nueve ponemos los deditos en la cintura y la parte de los cuatro dedos hacia la pelvis y bajamos nuestros ronquitos hacia arriba así exhalando hacia la mitad y vamos hacia la izquierda respirando mira tratemos de mirar la punta derecha derecha exhalando bajamos miramos la punta de la patria exhalamos respiramos esto estamos haciendo el trajeto a nuestra cadera ve como se estira nuestra cadera con el ronquitos acá estamos en el ronquitos así muy bien a veces juntamos y terminamos el último que es nuestro bocado juntamos los pies hasta aquí y vamos vamos a hacer salditos con nuestro talón 7 meses pónganse ahí paraditas y lo vamos a los brazos caer en su costado el trozo derechito y levantamos el talón así volveamos 3 4 2 3 4 5 6 7 8 digamos 8 es que no es muy importante porque no es todo el otro amarillo y a veces no no a veces de repente mi 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 está dobladito o mi como si todo está o no que he dormido me he doblado mal en la cama entonces pues lo corrigimos esa regularidad de nuestros órganos también después no necesitar eso entonces terminamos nuestro trocal ahora como les dije todo eso nos ayuda ahora vamos a hacer nuestro descanso tomar agüita también vamos a tomar agüita prececho poquito y vamos a revisar después nuestro kaichi tomando agüita y el bueno por lo menos 8 saludos amiguitas amigos tomamos el agua el agua el agua el agua ¿cierto? tomamos por lo menos 10 más de agua ahora tenemos que comer más más de agua hasta donde estoy ahora sí vamos a regresar a nuestro trechil que es tan hermoso el trechil que es trabajando con toda la naturaleza que se mueve ya sabemos con las blancas con la en la con la con la agua y en los últimos países que es la chile ahora la chile la chile significa energía y nos da la energía a la naturaleza que está maravilloso el río el universo y la tierra la tierra la persona no regaña esta energía cuando vamos a poner nuestro corazón de todo punto vamos a renojar esa energía para Dios y nos vamos a renojar nuestro corazón entonces vamos a empezar vamos a ponernos rechido 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 nuestro cuerpo siempre antes de hacernos rechido rechido quiere decir rechido rechido mi cuerpo como el tronquito del árbol el tronquito del árbol que les han visto como es el tronquito se peca todas sus ganas y cuando viene el viento el árbol se armoniza o es el lechido que le va a Dios entonces nosotros lo vamos a hacer todo lo vamos a practicar moviendo nuestros brazos moviendo los piees moviendo el talón toda esa forma y vamos a realizar la rodilla rechido rechido el otro que sí entonces vamos a hacer nuestros saludos abrimos los brazos respiramos y hacemos el saludo con la boca palmas saludo de paz respiramos exhalamos respiramos respiramos y este marido también estamos trabajando para nuestro brazo la respiración profunda y salamos con esa tranquilidad una más respiramos respiramos y exhalamos subo mis brazos hacia arriba voy a probar como aludir así tiro mi nota mi rodilla flexión acá voy a instalar si miró no es peligro ¿eh? por lo tanto de hacer esto es maravilloso esto me voy a ayudar a mi a mí retengo para cada vez para mi caso retengo y exhalo retengo respiro eso es lo que la retengo abdominal terminamos aquí ahora bajamos nuestro brazo derecho y la izquierda jamás 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 los brazos de lecho ¿por qué? porque la energía choca y se va abriendo las huesas respirando exhalando o bajando y se va 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 termino este movimiento paso al otro paso pongo mis palmas así mirando al universo y quiero mi brazo derecho respirando recuerdo regreso esta noche pongo me dedico en mi palma y mi palma en el otro brazo que es la estructura defensa y levanto respirando y no me dedico regreso exhalado esto estamos trabajando nos ayuda a nuestra exhala a nuestro pulmón por eso la respiración es muy importante y la persona que le voy a explotar este movimiento puede corregir siempre y cuando los pies tienen bien cantadas en la tierra no salen un papel para nada me encanta el empiezo respirando y ahora y ahora cuando les vamos a activar para exhalar respirando no subo exhalando no bajo recuerdo recuerdo el universo la energía me va recuerdo de la tierra la energía me va respirando exhalando me conecto como el universo para un buen movimiento movimiento de mi caichí ahora servizo este movimiento cuerpo con mis brazos de leche hasta el cima de mi con pro izquierdo este movimiento se llama masajear loco de mi caballero mire levanto mi brazo con mi calón una vez silencio respirando exhalando masajeo loco de mi caballero sentar el rosto y este movimiento me ayuda a relajar mi estoma mis hombros mi rodillas porque estoy levantando mi caloncito si tengo atroces también puedo mejorar con eso la cosa respirar exhalando terminamos esto ponemos las palmas a la lluvia de mi caballero la bola de energía o la bola de cristal el heno hacia mi costado y voy a subir más fácil respirando exhalando tu barco por el mismo lugar y paso por el barco conmigo respiro la operación de la luna y bajo exhalando hasta la altura de tu humillo respiro exhalando es un movimiento que puede afectar tanto con la gestión y con la derecha exhalando respiro exhalando respiro exhalando ahora guardo mis brazos a mi costado lentamente volteo mis almas estando a la derecha a mi costado y exhalando y lo que necesito es refirir la energía respirando exhalando exhalando respiro exhalo 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 terminamos terminamos con la izquierda botamos exhalando regresamos respirando guardamos en la cintura salen derecha formando espejito mi calma respiro imaginando mi otra calma agarra y mirándome respiro imaginando hasta llegar al costado y me limpio respirando imaginándome me estoy acercando mis aguditas mis sanitas me acento mi enfermedad y así puedo regular mi auto existido ¿Ves? y mirándome mi verso mi cuerpo y mis bonitas moradinas estrellas tiradas y cada y otro esto ayuda a nuestra alma tranquiliza nuestra alma sobre todo a nuestro cerebro la mirada hacia casa terminamos aquí guardando los brazos la pierna que salió y sacamos adelante flexionamos la rodilla y vamos a bailar con la energía respirando exhalando botamos una más y ahora mi palma aquí adelante y voy a así balanceando mi cuerpo respiro salón y punta respiro exhalo ahora terminamos esto abrimos nuestro brazo como estaríamos abrazando así nos bañamos porque abrazamos un árbol nos bañamos con la energía exhalamos una más y ahora ponemos nuestro puño aquí el tai chi es un puño de un puño miramos nuestro puño a la tierra y volteamos al universo regresamos al inicio nuestro pie suavecito calamos y ponemos acá nuestro pie suavecito flexionamos un poquito las dos rodillas sacamos la derecha el puño de cocú escalando giramos su puño y regresamos respirando así gracias suelte suelte muy bien ahora bajamos nuestros brazos a nuestros lados y vamos a ayudar al bajo al bajo balado curamos siempre levantemos nuestros calentinos al bajo suave despacito si no puede hasta donde puedo poco a poco y lo vas a hacer al tiempo cuando no practicamos y lo vas a hacer así respirando exhalamos vamos tiramos exhalamos terminamos esto y ahora la nueve las malditas así como estaríamos agarrando una nueve bajamos nuestros ronquitos y giramos siempre por alturas de nuestra vida así respirando exhalamos respiro exhalamos eso no puede ayudar para nuestro lumbar ok como nos ganchamos y cuando subimos para nuestra espalda muy bien ahora sí ponemos la mano derecha aquí y tenemos acá una petita lata imagínate en la costa de la petita tengo una bonita y me acudio cuando salto así así y si golpecito de mí está loco es valioso para no medir saco el espinón derecha izquierda y respira exhalo exhalo respiro exhalo y ahora sí terminamos su pecho le damos 17 es el 18 pues cogemos la energía causadamente de esto y vamos a tratar de bañarnos con esta energía que tenemos todos los que han movido su cuerpo han cogido la energía está en su casa en su relato recogamos tamaño de nuestro cuerpo así en nuestra palma llevamos la energía y nos bañamos yo me baño mi aguanta así mi corazón mi estómago mi rodilla eléctrico recogiendo despacio calmando respirando instalando todo 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 mal que tengo en mi cuadra así ahora sí terminamos nuestro pecho y vamos a realizar nuestro saludo el saludo es muy hermoso si están acostados a sus familias traten de saludar con este saludo que vamos a hacer mirando a los ojitos es muy importante este saludo de paz vamos vamos a apuntar los pies abriendo nuestro brazo juntamos y vamos a hacer este saludo mirando los ojitos así respiramos exhalando bajado ahora terminamos el caichi hemos hecho las tres cosas el levantamiento nuestro brazo y el caichi vamos a despedirnos yo quisiera que ustedes me me digan ¿qué les pareció nuestro cajero? el viste a realizar los ejercicios a su familia ya sea a sus hijos o a su esposo o a la esposa que no estaba practicando dígale vamos a hacer esto vamos a trabajar y así vamos a dar a o al nieto o al hierro o al hierro está ahí vamos y abajo y el derecho puede también mejorar entonces invito a nuestra familia vuelvo a decir niños familia también nos pueden escribir si lograron realizar los ejercicios o no y si les gustó el taller pueden darle me gusta esto esto fue el taller de tai chi de la casa del pensionista con la profesora maría teresa ábalos vamos vamos a terminar este con el con el abrazo como el afecto se encuentra en uno que ha visto conmigo se acuerda en la fe pero ahora que estamos con el problema de enfermedad pues solamente nosotros nos abrazamos así me quiero mucho maría teresa me quiero así háganme su nombre conozco si me llamo a los hijas te quiero mucho a los hijas así apachacharse uno mismo pero no apachacharse a la familia por favor solamente a ustedes el afecto ese el gusto para Dios es un gran alimento decir que me quiero a los hijas